Partidas se lo regalaron Brasil y Panamá por los Juegos Panamericanos en Hamilton. Aquí está el 1-0 para la verde amarela. Linda definición de chilena de Luciano. Se juega con la número 18 y que anotó un verdadero golazo. Así, el gol del hombre de Corinthians. Y un minuto más adelante, no conforme con eso, llegó el segundo. Otra vez por parte de Luciano. Buen disparo de pie izquierda para que Brasil sacara dos goles de ventaja ante la selección de Panamá. Ambas escuadras ya estaban clasificadas para las semifinales de los Juegos Panamericanos. A los 36, Clayton coloca el 3-0. Parecía partido liquidado, partido definido para el seleccionado brasileño que sacaba una buena diferencia ante la selección canalera. Pero vean cómo se gesta y cómo se genera el descuento de Panamá. El que saca es el arquero de Gracia. El horror del arquero de Brasil, Andrei. Se la deja servida a Jorban Aguilar. Y el 11 define en forma notable para colocar el 3-1. Todos los 40 de la primera parte. Pero los 51 en el incomplemento. Bonato dispara, pega en el palo. Y aparece otra vez Jorban Aguilar. Para darle dramatismo al partido. Brasil está ganando 3-2 a la selección de Panamá. Pero lo cierto es que al partido le quedaba una bala más en la recámara. Y la trae Fidel Escobar a los 56. Brasil y Panamá empataron 3-3. Brasil fue primero en el grupo A con 7 unidades. Panamá segundo con 5 los dos clasificados a semifinales.